Y mucha atención con este caso, es bastante complejo, aparentemente se trata de un caso de abuso contra niños. Y acá lo grave es que los agresores, de acuerdo a la denuncia, también son niños, es decir, las víctimas tienen 7 y 8 años y los agresores 10 y 12. Es lo que está sucediendo en Pastoreo, está nuestro compañero Robert con esta información adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, y otro caso de abuso de menor saltó a la luz pública en una escuela rural, esta vez en el distrito de Juan Manuel Frutos, ex-pastoreo aquí en el departamento de Caguazú. Serían dos las víctimas, mientras que los victimarios se tratarían también de otros dos menores de edad. Entre los mismos existen lazos de parentesco. La denuncia del caso fue formulada por el director de la escuela donde acuden estos niños. Primeramente, intervinó la CODENI, o sea, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Pastoreo, y luego tomó participación la Fiscalía de Turno de J. Eulogio Estigarribia. La profesora de grado sugirió a sus alumnos dibujar algo referente al estado de ánimo de cada uno de ellos. Llamativamente los dibujos de una nena de 7 y un nene de 8 años hacían referencia a imágenes de violencia, lo que llamó la atención de la educadora. Luego de una conversación en privado, saltó la situación por la que estaban atravesando estos dos menores. Explicaron que hace tiempo venían siendo objetos de abuso por primos de 10 y 12 años de edad. Tanto víctimas como victimarios viven en casas ubicadas a corta distancia una de otra. El director de la escuela sin perder tiempo comunicó a la encargada de la CODENI, abogada Daisy Velázquez, y ésta a la unidad fiscal de turno de J. Eulogio Estigarribia, a cargo de la abogada Sonia Estigarribia. Se dispuso medidas como inspección médica de las víctimas, comunicación a la Defensoría Pública de la Ciudad de Caguazú, contención psicológica y alejamiento de una de las víctimas del entorno familiar. Teniendo en cuenta que víctimas y victimarios son menores e inimputables, el caso se torna bastante complejo a la unidad investigadora que deberá resguardar los derechos de estos niños involucrados en el caso que ha despertado la opinión ciudadana de una tranquila comunidad como es Juan Manuel Frutos. De acuerdo a referencias recogidas sobre la denuncia, una de las víctimas habría comentado a su madre las circunstancias por las que venía atravesando con el primo agresor, pero la mamá no creyó la narración formulada por la hija. Mayores detalles nos brindó Daisy Velázquez, encargada de la CODENI de Juan Manuel Frutos, quien fue la primera persona en enterarse de esta situación. Correcto. Fue ahí que el alumnito y la alumnita, porque son dos, dibujaron. Después le explicaron a la profesora de qué es lo que dibujaron y qué es la persona que le hizo daño. Y empezaron a explicarle a la profesora, y fue ahí que le comentó al director, y el director a mí me llamó. Después le llevamos en Luigía para que le pueda ver el médico forense a los dos. Con la autorización de la autora Sonia, le llevamos a los niños, y sería sin autorización de los padres, porque son parentescos. O sea que lo que pasó fue dentro de la familia. O sea que los autores serían primos, primitos y vecinos. Entonces nos fuimos, le hizo, o sea que le tomó declaración también Daniela Silcaldi.